Hola a todos, aquí tenemos otro desayuno de avena, no vamos a usar leche sino zumo de naranja y fresas, bueno aquí tenemos, tenemos media taza de avena, media taza de zumo de naranja recién exprimido, tenemos semillas chía, vamos a utilizar dos cucharitas y tenemos fresas, normalmente media taza es suficiente, pero como tengo más voy a agregar doble porción y yogur, a mí me gusta el yogur griego, ahora que tenemos que hacer, pues muy sencillo, en una jarrete como esta vamos a agregar la avena, con mucho cuidado que como veis con una mano me cuesta un poco, pero bueno, agregamos la avena, agregamos dos cucharitas de semillas chía agregamos el zumo de naranja vamos a mezclar muy bien vamos a mezclar muy bien a continuación agregamos el yogur puede ser yogur de soja o si no queréis que se tenga algún producto de animal pero como a mí me gusta el yogur griego, le pongo yogur griego luego le ponemos fresas, muchas fresas y luego lo pones en la nevera y la puedes disfrutar en la mañana una maravilla que sí, lo cerramos y estará listo por la mañana bueno, espero que os guste, hasta pronto nos despedale un salado